Cazares, qué buena pelota filtrada, Prisca, gol. ¡Gol, gol, 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 de Juárez! Profundiza a Guatari, Guatari en la jugada individual, Guatari, gol, 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 de Juárez. Cazares sigue, intenta llevarse a las rivales, acentuada. Gol, 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 ¡De Juárez! Y el balón queda en la deriva. ¡Gol! ¡De Juárez! El remate de cabeza. ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Uy! Este es de roja. Sigue la acción. ¡Es gol! ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Gol! 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 ¡Gol!